Bienvenidos al séptimo aniversario de la Fundación de Activa y San Víctor Patricilino. Vamos a recorrer con música, canciones relacionadas con el mar. Vamos a empezar con dos canciones de Haydn. Una dedicada a la figura de la sirena, que llama a los marineros para que pierdan su rumbo y así capturarlos. Y luego en la siguiente, She Never Told Her Love, en el contexto de Shakespeare, la otra versión de esa sirena que nunca pudo dejar como para nadie, nunca pudo hablar de eso. ¡Gracias! 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 Amén. La siguiente canción es la canción del marinero, también de Jaén. La siguiente canción es la canción 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 de Jaén. La siguiente canción es la canción. 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 La siguiente canción. La siguiente canción es la canción. La siguiente canción es la canción. La siguiente canción es la canción. La siguiente canción. La siguiente canción. La siguiente canción es la 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 canción. O übergefunden, ja, sterne Heine, Und weinen, und lachen, Und weinen der Oben, Die anheuer der Oben, Schoen, auf den Weg, Schoen, drühe, anser sein. Gracias. 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 La siguiente canción del compositor inglés John Ireland se llama Sea Fever, Fiebre del Mar, es la llamada que sufren los marineros para regresar a tierra, lo que les llama verdaderamente. Entonces se sienten verdaderamente en casa. Gracias. 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 Las dos últimas canciones están dedicadas a canciones populares que grandes compositores han harmonizado. En este caso es por Wally Wally de Benjamin Ritten y el baile de los marineros de Portman de Aron Coblan. Voy a leer la traducción de Wally Wally porque el poema que sea popular es muy bonito. La corriente es ancha, no puedo cruzarla, ni tampoco tengo alas para volarla. Hacedme un bote donde quepan dos, de ambos remarejos, mi amor y yo. Hay un barco y navega por el mar, va completamente cargado, tanto como es posible, pero no tanto como yo de amor, no sé cómo me hundiré o flotaré. O el amor es hermoso y el amor es grato, la más dulce flor cuando brota por primera vez, pero el amor envejece y se vuelve frío y se esvanece como el rocío del verano. El amor es hermoso. And for the charm of one love at all. O town in the earth, o'st the other day, A gathering flowers of fine and gray, A gathering flowers of red and blue, I'll lead the whole to all love that unfold. O town in the earth, o'st the other day, O town in the earth, o'st the other day, O town in the earth, o'st the other day, O town in the earth, o'st the other day, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!